¡Ay, qué linda sorpresa! ¡Qué guapa está! Bueno, muchas gracias por el piropo y por haberme insistido que reciba al periodista. ¿Qué tal se portó, mi amigo? ¿La molestó mucho? Todo el tiempo, padre. Casi me manda para el otro lado este desgraciado. Pero bueno, seguramente eso es lo que debo haber necesitado, que me agiten un poco. Como la cirulaxia, que hay que agitarla y después a uno le hace hacer caca y se cura. Un sacudón me dio que no sabe. Sabe que me encontré con las locas de mis seis compañeras de tabla, ¿no? No me digas. Por eso se va de parranda. No. Una vez por mes solamente nos vamos a ver. Basta y sobra. Esa como se quedaron atrapadas en el pasado. Es como que no miran para adelante. Bueno, pero usted igual va a salir o viene a confesarse fuera de horario. Las dos cosas. Ahora me voy a tomar un vermucito. Con el hermano de una de las chicas. Este muchacho fue segundo figurante en una revista que yo encabezaba. Y tuvimos un afer. Pero sin importancia. Con el lugar que yo ocupaba en ese momento, no me podía fijar en alguien sin presente. Bueno, que le vaya bien. Esa era la confesión. No. La confesión es esta. Espumame. Nunca me olvidé la noche que pasamos juntos. ¿De veras? De veras. Y entonces, ¿por qué no me contestaste los llamados? Tal vez porque me di cuenta que vos tenías un destino mucho más grande. Adiós. 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 ¡Gracias!